Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de Venezuela. Acompáñenme a analizar las amenazas que hizo Maduro sobre una guerra civil y derramamiento de sangre si perdía el poder frente a Edmundo González Urrutia. En la elección presidencial del 28 de julio de este año, procurando entonces, por la vía del susto y el miedo, cambiar la intención del voto de los venezolanos, sembrando y magnificando los riesgos de violencia que podrían desatarse. Nicaragua, Ecuador y Bolivia, los regímenes de esos países, habían enfrentado una agitación y crisis en los últimos años, pero hoy Venezuela parece estar en el mismo camino, pero mucho peor que en aquellos países entonces aliados del régimen. El todavía presidente del país, hasta el 10 de enero del 25, Nicolás Maduro, ha predicho, en realidad amenazó con que si perdía el poder, estallaría una guerra civil en Venezuela y se produciría derramamiento de sangre. Y la esperanza de pararlo era la Fuerza Armada venezolana. Pero, ¿qué había exactamente detrás de esa ominosa advertencia? ¿Y qué probabilidades hay de que Venezuela caiga hoy en el caos? El general Padrino López y el alto mando militar hoy se han alineado abiertamente con el dictador Maduro y sus amenazas. Hoy Venezuela es un país al borde del colapso. La economía está en ruinas y el nivel de vida se ha deteriorado significativamente. El éxodo crece día a día, no se detiene. El venezolano, en especial los jóvenes, se van con sus ilusiones y esperanzas a otros países con más futuro. Con la desaparición del salario y la miserable magnitud del monto de las pensiones, que no pasa de cuatro dólares al mes, más un deterioro catastrófico de los servicios públicos, con apagones eléctricos cada dos por tres, y no se hable del paupérrimo servicio de salud y lo caras y escasas que son las medicinas. Así, los ciudadanos luchan por llegar a fin de mes. El panorama político es igualmente turbulento. En esa área, la política, con la democracia, la constitución, la justicia y los derechos humanos del venezolano, en Venezuela, prácticamente desaparecidos, por lo que la posibilidad del cambio anhelado por la inmensa mayoría de los venezolanos, se sembró en la elección presidencial del pasado 28 de julio. La oposición enfrentó los más variados y graves obstáculos, partidos políticos expropiados y puestos en manos de vulgares esquiroles. Líderes políticos de inmenso arrastre popular fueron inhabilitados inconstitucionalmente, inhabilitados para impedir que fueran candidatos, como es el caso de la gran líder del momento, María Corina Machado, quien fue inhabilitada políticamente por un desvergonzado lacayo de Nicolás Maduro, al que como premio Maduro lo pone a presidir el poder electoral. Y al final fue él el encargado de esconder las verdaderas actas electorales y de inventar y anunciar un resultado al que, burdamente torpe, falso e inexistente, les resulta imposible demostrar la veracidad del mismo, porque esa veracidad no existe. Y el gobierno, aupado por su partido, el PSUV y la alta cúpula militar, ha obrado delincuencialmente, mafiosamente, como un choro cualquiera para impedir que la oposición tuviera acceso a los resultados reales y a proclamar y llevarle la verdad de lo ocurrido el día de la elección a los venezolanos y al mundo entero, que no fue otra que el triunfo apabullante de Edmundo González Urrutias, que significó a su vez la derrota más grande que haya sufrido el candidato del marxismo-madurismo en Venezuela, el gobierno, el poder ejecutivo. Y éste le ordenó al poder electoral, al CNE, al bandido de Elvis Amoroso, que detuviera el escrutinio, que detuviera el entregarle copias de las actas que mesa por mesa, centro por centro, les correspondían por ley a los representantes de cada candidato. Pero esta vez no pudo. Esta vez, la oposición real, la seria, estaba preparada. Había creado los comanditos y los había instruido y preparado para matarle en la mano el gallo a los delincuentes que aún gobiernan en Venezuela. Y es la oposición, la única, que ha publicado la copia de sus actas recogidas mesa por mesa. Y son ellas, esas actas, las que registran la verdad de lo ocurrido. Las que registran la solemne paliza que se llevó el dictador Nicolás Maduro y su banda llamada Pesú. Es justo destacar que solo dos de los candidatos participantes han alzado su voz. Edmundo González Urrutia, el hoy presidente electo, y Enrique Márquez. Del resto de aspirantes, incluido Maduro, no hicieron más que esconder sus actas, las pocas o muchas que pudieran tener. Y de ello, hoy no hay más que silencio y cobardía. Las tensiones latentes entre estas dos facciones, como lo son la verdad y la mentira, la honradez y la maldad, el bien y el mal, tienen el potencial de desbordarse y convertirse en violencia y derramamiento de sangre en cualquier momento. La crisis en Venezuela no es solo el resultado del régimen de Maduro, que además de la falta de honradez, de la maldad y la vocación dictatorial y autoritaria, ha sido además un régimen con 25 años de muy mala gestión administrativa, de destrucción y de un incalculable nivel de corrupción que han plagado al país. El partido gobernante, el PSUV, ha acompañado al gobierno y ha recurrido él también, sistemáticamente con sus grupos violentos organizados, a la represión y la manipulación para mantener su control del poder, lo que solo les ha servido para exacerbar el problema, para regar con gasolina la antes tranquila pradera venezolana. Es un momento en el que hasta hoy la oposición se ha mantenido dentro del cauce democrático para reclamar y defender su triunfo electoral, a lo que el gobierno ha respondido con una represión brutal. Más de 2.000 nuevos presos políticos, según afirmó el propio Maduro, encarcelamiento por decenas y decenas de jóvenes y niños acusados de terroristas y de sembrar el odio, una pelusa, desapariciones, tensiones y aislamientos de dirigentes políticos apresados sin ninguna orden judicial, a los que se les limitan y hasta niegan los derechos a la defensa y a la visita de sus familiares. La combinación de desesperación social y represión política ha creado un polvorín de descontento que podría encenderse en cualquier momento. Cuanto más se prolongue la crisis, mayor será el riesgo de violencia. Es un círculo vicioso que parece imposible de romper, y la advertencia de Maduro sobre una guerra civil debe tomarse en serio. Estos personajes que hoy gobiernan Venezuela tienen una larga historia de violencia política que va desde las protestas del Caracaso en 1989, que según ellos mismos, y aunque en realidad no lo creo, fueron los que lo fomentaron. Los golpes de Estado, dos en un año, contra el presidente Carlos Andrés Pérez, hasta los disturbios y asesinatos más recientes de los años 2014 y 2017, y los asesinatos por la policía política, con la cabronería del fiscal y del defensor del pueblo, del concejal Albán, del Primero Justicia, y del capitán Acostar Évalo, más la violenta represión y violación de los derechos humanos actual, entre otros tantos. En cada ocasión, el gobierno ha respondido con la fuerza. Él ha negado las muertes y ha señalado a la oposición como responsable de los crímenes, pero la Corte Penal Internacional obligó al gobierno mentiroso, al fiscal tramposo, al fiscal inmoral y delincuente, a corregir y a reconocer que fueron ellos los asesinos, los que han provocado derramamiento de sangre y mayor inestabilidad en Venezuela. El régimen de Maduro ha demostrado constantemente que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, sin pararse en valores, principio, constitución y leyes, para mantenerse en el poder, incluso si eso significa recurrir a la violencia y a los asesinatos. El gobierno ha acusado constantemente a la oposición de ser golpista, mientras que la oposición ha acusado al gobierno de ser autoritario y represivo, criminal y asesino, autócrata y dictatorial. La oposición, el golpe lo dio a punta de millones y millones de votos, constitucionalmente, electoralmente, pacíficamente, mientras que el gobierno ha respondido restringiendo libertades, persiguiendo a políticos, aumentando considerablemente el número de presos políticos, torturando y violando los derechos humanos, violentando el derecho a la información, en fin, a la violencia que escala cada día más en Venezuela. Es un ciclo de recriminaciones y violencia que el gobierno no piensa abandonar, que con sus amenazas de derramamiento de sangre y de guerra civil, y con lo de ganar por las buenas o por las malas, puesto en práctica por ellos, pero no logró ganar ni siquiera por las malas, porque tampoco así ganó, y esa es la razón por la cual no ha sabido cómo demostrar que ganó, ni siquiera con las trampas, ni siquiera por las malas, con sus tradicionales trampas, ya descubiertas y desmontadas por la oposición. Por eso escondió los verdaderos resultados que se produjeron centro por centro, municipio por municipio, y estado por estado. Solo existen para él, para Maduro, para el gobierno, las cifras falsas del total inventadas por Amoroso, por el expoder electoral, y refrendadas e impuestas con mucho misterio y vagabundería por Carizlia Rodríguez del Poder Judicial. Hoy Venezuela es un polvorín, cuyo pueblo teme que pueda ser encendido por el grupo de los seis malandros que hoy gobiernan, Maduro, Cilia, Jorge, Delsi, Padrino y Diosdado. Por lo que ante la advertencia de Maduro sobre una guerra civil, la comunidad internacional debe tomarla en serio. En conclusión, la comunidad internacional, ante la realidad que hoy se vive en Venezuela, un país sin derechos, justicia, libertad y democracia, y la amenaza preelectoral de Maduro sobre una guerra civil y derramamiento de sangre, debe tomarse, con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad, todo esto que ocurre hoy en Venezuela. Los riesgos de violencia e inestabilidad son demasiado reales y las posibles consecuencias serán devastadoras. Mientras observamos cómo se desarrolla la situación en Venezuela, es esencial que todos mantengamos una mirada crítica sobre los acontecimientos y consideremos las posibles implicaciones, en especial la comunidad internacional. Ella tiene hoy una responsabilidad muy grande. Esperemos a ver qué hace. Gracias por mirar y déjame saber en los comentarios lo que piensa sobre la amenaza de Maduro y los riesgos de violencia en Venezuela y la responsabilidad moral del Concierto de Naciones Democráticas de desconocer y aislar al tirano usurpador para hacer respetar la soberanía popular en Venezuela. Suscríbete al canal y dale a me gusta y si quieres profundizar en las complejidades de la política venezolana asegúrate de ver nuestro próximo video que te dejo aquí al finalizar este. Hasta la próxima Dios mediante. Dios bendiga a Venezuela. Gracias. 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 Gracias.